Buenos días con todos, mi nombre es Fausto Valencia, soy profesor de la Escuela Politécnica Nacional en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Al momento me encuentro siguiendo el programa doctoral en Ingeniería Eléctrica. En las trigésimas jornadas de Ingeniería Eléctrica voy a dar una charla acerca del diagnóstico de transformadores de potencia, pero desde un punto de vista de aprendizaje de máquina, es decir, vamos a ver un poco de redes neuronales artificiales, vecinos próximos, máquinas de soporte vectorial y árboles de decisión. Los espero el día viernes, vamos a tener un buen momento de intercambio de conocimientos, los espero el día viernes a las 9 y 30. Hasta el viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!